Esto es 15 minutos en su emisión número 262. Soy Roberto Zúñiga. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de 15 minutos. Recientemente, el Parlamento Centroamericano aprobó la incorporación como observador permanente de la Federación de Rusia. De eso conversamos hoy con el vicepresidente de este organismo centroamericano, el diputado Daniel Ortega Reyes. Está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, hermano. Bueno, ¿por qué esta decisión, diputado? Bueno, esta decisión, este es un proceso de más de 30 años que el Parlamento Centroamericano, después de un proceso de guerra, entramos a un proceso, se firma la paz, para que nuestros pueblos vayamos integrándonos en proceso de paz. Que ha sido una batalla a lo largo de estos 30 años, ya que la manera que el sistema de integración fue formado, siempre el imperio trata de, en vez de integrar, verdad, desintegrar. Con todo lo que ya nosotros conocemos, los procesos que se han dado a través de todos estos años. Del año 2016, entendemos nosotros, verdad, Nicaragua, verdad, hace una fuerza con otros diputados y diputadas de otros estados con una visión progresista y que comenzamos a alinearnos, verdad, en un proyecto que hay, como mirábamos ya una decadencia del imperio, pues, en la parte económica y viene reciendo la guerra y el Parlamento Centroamericano estancado por un tiempo de una etapa muy difícil. Comenzamos a abrirnos al mundo y comenzamos a hacer un trabajo, verdad, tanto de que estos pueblos de Centroamérica miraran que hay otro mundo. Y el COVID, el COVID vino a apoyar dentro de ese mundo de la digital. El COVID nos abrió más puertas a relaciones más allá, entendiendo, verdad, como el año 2007 acá, que se abre un mundo diferente en nuestro gobierno de Nicaragua a través de el comandante Daniel y la compañera Rosario, que comienzan a también a darnos esos entendimientos y llevarlos, pues, a estos sectores, a esta etapa parlamentaria de avanzar. Y nosotros comenzamos a mirar de que hay una China, hay una Rusia, hay una India, hay países que van creciendo de una manera de que en el mundo unilateral, verdad, nosotros estamos ciegos, sordos y mudos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué China? Porque el año pasado, pues, entró China al Parlamento Centroamericano como observador. ¿Y ahora por qué Rusia? Creo nosotros, los diputados y diputadas, representamos a los pueblos, representamos a nuestros estados y las líneas políticas que hay. Es decir, Rusia tiene embajadas en Panamá, tenemos una embajada en Nicaragua, concurrente en Honduras-Salvador, hay una embajada de Rusia en Guatemala, es decir, y ahorita viene una embajada que el gobierno de República Dominicana acaba de solicitar una embajada y que fue aprobada por la Cancelería rusa. Entonces, hay una diplomacia dentro de la región centroamericana, dentro del sistema de integración centroamericano. También Rusia, desde el año 2005, es miembro observador ante las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Además, él fue aceptado, admitido en el sistema de integración del SICA, el sistema de integración centroamericano. Entonces, esto no es nuevo, este es un proyecto que se ha venido desarrollando poco a poco y el Parlamento Centroamericano, su primera incursión que hizo en el mundo eslavo del pueblo ruso. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación entre la Domestrataria y el Consejo Federal de las dos cámaras de la Fuerza de Rusia. Firmamos en el año 2019. Y de ahí ha habido una relación con ellos, con temas muy importantes. ¿Por qué? Porque hemos tenido apoyo en los temas de los ciberdelitos, hemos tenido apoyo en diferentes temas con Rusia, que es beneficio para nuestros pueblos, nuestras comunidades que despertamos. Más ahí, en ese mover de años, hemos descubierto un mundo multipolar. Hemos decidido ver cómo va ese mundo cuando encontramos que los países que están despertándose en estos pueblos latinoamericanos, es decir, que ahí se crea el BRIC, el BRIC, que ahora en octubre se va a incorporar, son unos países, al BRIC. Las oportunidades que hay de ese mundo, tenemos nosotros con el imperio y los europeos que estamos en decadencia, ahora nosotros vamos mirando que China, que Rusia, que la India y todos esos que conforman el BRIC van ascendiendo. Y ellos, en su comunicación y lenguaje, nos traen a nosotros, no guerra, sino paz. Ellos quieren que nosotros nos desarrollemos. Entonces, nosotros representamos dentro del Parlacén de ver que la oportunidad que tenemos, tenemos el proceso que tenemos, ¿verdad?, y la invitación que hay de que la Duma Estatal y el Consejo Federal de las dos cámaras, ellos solicitaban hacia nosotros, ¿verdad?, de continuar esta relación. Y no es la incorporación como observadores permanentes. Ese es un paso. Ese es un paso que afecta, tal vez, a otros que no le entienden. Pero este es el comienzo de algo más allá para desarrollarnos en más condiciones mejores, ¿verdad?, nuevas relaciones. Eso le iba a consultar, ¿qué obtienen los países miembros del Parlacén al ser Rusia un observador permanente? Mire, ¿qué obtenemos nosotros? Obtenemos muchas cosas. Es decir, una de las cosas principales que se va dando primero es que son nuestros hermanos, son pueblos hermanos, tenemos esa dicha de estrechar lazos con esos pueblos como el pueblo ruso, ¿verdad? Un pueblo que debemos ser agradecidos en la Segunda Guerra Mundial. Ese pueblo diezmó más de 20 millones de gente que murió para salvarnos del fascismo, del neonazismo. Y entonces debemos ser considerados, ¿verdad?, la sangre que derramó ese pueblo. Ahora, en la relación que tenemos nosotros con ese pueblo, tenemos nuestros amigos que quieren apoyarnos en temas muy importantes, ¿verdad?, con el desarrollo de nuestros pueblos, nuestras comunidades, compartir sus tecnologías, compartir su creatividad, compartir todos los temas. Por ejemplo, el tema espacial, el Parlamento Centroamericano, en 30 años nunca había tenido un tema espacial. Y los rusos, en el año 2019-2020, como un ejemplo, trajeron comunautas a Centroamérica para abrir un foro de conocimiento espacial por primera vez en la región centroamericana. Y fíjense que de ahí para acá ya hay una agencia espacial. Nosotros tenemos aquí en Nicaragua una agencia espacial, una secretaría espacial que ya está en Nicaragua y dentro de las asambleas legislativas están en las comisiones, está en Guatemala, está en El Salvador, está en Costa Rica. Hay una diputada o diputada de República Dominicana que están llevando el proyecto a sus dos cámaras que tienen. ¿Y esfuerzo de qué? Rusia. Rusia nos apoyó para que nosotros pudiéramos construir esas iniciativas y el por qué debemos tener una agencia espacial. Ese es un ejemplo de otro ejemplo que ellos nos han dado a nosotros. El Parlamento Centroamericano tiene varios observadores permanentes. México, Marruecos, Puerto Rico, Venezuela. Usted mencionaba recientemente China, ahora Rusia. ¿Qué es un observador permanente en el Parlamento? Mire, un observador, digamos, el SICA tiene observadores. La Fuerza Armada de Centroamérica tiene 22 observadores. El Parlamento Centroamericano también tiene el derecho, tenemos derecho, tenemos derecho de todos tener observadores. Y los observadores dentro del Parlacén tienen voz, pero no tienen voto. Y ellos, su papel de ellos está articulado, está regulado a través del reglamento interno del Parlacén. Ellos no vienen a imponerse, ellos no vienen a imponernos. Ellos vienen a apoyarnos conforme al desarrollo del Parlacén en este proceso de integración. ¿Y cuál es el proceso de integración? Que mantengamos la paz en la región. Que nuestros pueblos se desarrollen, que nuestros pueblos tengan las mismas oportunidades que tienen esa potencia. Pero claro está que los europeos y el imperio norteamericano, ellos no quieren que nosotros nos desarrollemos. Ellos no quieren que nosotros tengamos esas oportunidades que tienen esos pueblos. Y es por eso que cuando nosotros traemos observadores de China, por decir así, de Rusia, este tipo de plataformas o de agencias europeas o norteamericanas tratan de detener que eso no suceda. ¿Por qué? Porque ellos saben de que ellos vienen con sinceridad, estos pueblos chinos, los pueblos rusos y otros pueblos que en Centroamérica estamos nosotros estrechando manos. Ellos no quieren que nuestros pueblos se despierten. Mire ahorita China, construyendo un aeropuerto en Nicaragua. Mire, construyeron un estadio, van a encontrar un estadio en Salvador, una biblioteca en El Salvador. O sea, ellos están desarrollando muchos proyectos en Centroamérica. Y eso es lo que no quieren que otros imperios, nosotros crezcamos, o que tenemos el derecho, aunque seamos pueblos pequeños, pero no podemos nosotros que vengan esos tipos de coaliciones que se forman para destruir, para que nosotros no nos desarrollemos. Quieren que nos mantengamos bajo una situación esclava, no sé, tantos nombres que hay para eso. Pero yo creo que el Parlamento Centroamericano en este momento, estamos en una lucha de que respeten lo que el Parlamento cree tener como observadores. O sea, de no romper nuestro acto de determinación y la soberanía regional. ¿Cómo le va a Nicaragua en el Parlacén? Fíjense que yo le puedo decir que la bancada de Nicaragua, que somos 20 diputadas y diputadas, lo puedo decir no porque soy nicaragüense, sino porque es la más disciplinada. Es la más, la que lleva los 20 votos y que nosotros mantenemos la visión de nuestro Estado. Representamos al pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua está representado por el gobierno de Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Vera Rosario. Y los temas que están contundentes en la Asamblea Nacional, los transformamos nosotros en temas regionales, en los temas de una sola voz. Y defendemos la lucha de los pueblos, defendemos la paz, defendemos la libertad, defendemos aquellas cosas que, por ejemplo, vinieron los europeos el año pasado y querían que el Parlamento condenáramos a Rusia, condenáramos a Rusia. Y nosotros, la bancada de Nicaragua y con los amigos que tenemos en la región, ahí nos unimos los diputados y diputadas porque es por democracia y es por votos. Y nuestros votos siempre han ganado. Y detuvimos esa cundeta. Hemos estado en esa lucha. La bancada de Nicaragua es una bancada disciplinada y que va a seguir allá dentro de este parlacén de no ponernos de rodillas y no levantar las banderas de Centroamérica, la bandera de la paz. Recientemente Nicaragua alzó su voz en las Naciones Unidas. El canciller de Nicaragua habló a nombre del gobierno de Nicaragua y del pueblo nicaragüense. Como vicepresidente del Parlamento Centroamericano, ¿qué le pareció el mensaje de Nicaragua? Totalmente el mismo lenguaje, el lenguaje de la paz, el lenguaje de condenar las invasiones, de condenar las guerras fraticidas, invasoras, exterminación. Creo que el mensaje de Nicaragua a través de la voz de nuestro canciller fue el mensaje de la paz ante el mundo. Queremos paz, queremos paz, queremos sacar adelante nuestro proyecto. Y también la voz de unidad con los amigos del mundo, las naciones, como lo que él dijo, ¿verdad? Nosotros, nuestros hermanos de Venezuela, nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Bolivia, nuestros hermanos palestinos, nuestros hermanos que están ahí en esas grandes luchas. Esa es la paz, buscar cómo apoyar a estos pueblos, cómo ayudarlos, inclusive es una situación que yo creo que el mismo mensaje que nosotros en el Parlamento Centroamericano estamos llevando esa voz contra las sanciones, contra la discriminación, contra la expresión del género de la mujer. Creo yo que la voz de Nicaragua en las Naciones Unidas fue un mensaje mundial, el mensaje de estos pueblos como el pueblo de Rusia, el pueblo de China, el pueblo, el pueblo, esos pueblos que proclaman paz y no guerra. Gracias, diputado. El vicepresidente del Parlamento Centroamericano, el diputado Daniel Ortega Reyes, nos ha acompañado hoy en esta emisión especial de 15 Minutos. A ustedes, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!